Durante el acto protocolario de inicio del año judicial, el gobernante venezolano Nicolás Maduro aseguró que los opositores fracasaron nuevamente al tratar de activar un referendo que le revocara de su mandato presidencial. Horas antes de su intervención, la requerción La directora del CNE, Tatiana D'Amelio, confirmó que en una jornada celebrada este miércoles recibieron menos de las firmas necesarias, equivalentes al 20% del censo electoral en cada estado, para poner en marcha el referendo revocatorio Maduro. El Consejo Nacional Electoral declara sin lugar una nueva solicitud del referendo revocatorio contra el mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. La rectora detalló que recibieron 42.421 solicitudes sancionadas con la firma de los ciudadanos en una jornada envuelta en la polémica, ya que el CNE facilitó 12 horas para recoger apoyos en 1.200 mesas instaladas en todo el país. La culpa del fracaso estrepitoso en el intento de activar el referendo revocatorio está en el estupidismo, en el infantilismo y en el golpismo que la oposición ha practicado en Venezuela en los últimos años. La culpa es de ello. Guaidó, por su parte, acusó este miércoles al gobierno venezolano, al que tacha de dictadura, de tener miedo a la voluntad del pueblo por las condiciones impuestas por el CNE para recabar los apoyos que activen el referendo.